Hola, el siguiente video está hecho con la intención de entretener. Si no estás de acuerdo o tienes algo que objetar, te invito a que pases al siguiente video. ¿Acaso no lo viste venir? En este video no vamos a hablar de Argentina, haciendo caso a la petición de los seguidores del canal, vamos a hablar sobre cosas de España. Rafa sabe que es un poco arriesgado hacer videos que se salgan de la dinámica cotidiana del canal, yo ya se lo advertí, pero no me hace caso porque es un boludo así que vamos a ver que nos tiene preparado. ¿Qué tal gente? ¿Qué tal sentidores de Rafita? Espero que estéis bien, espero que disfrutéis del video. Y nada, como ya sabéis, Rafita ha creado una nueva sección en su canal que es básicamente darle la vuelta a la tortilla. O sea, nosotros como españoles reaccionamos a cosas de Argentina, nos interesamos por su cultura, por sus paisajes, y Rafita ha decidido darle la vuelta a la tortilla y como español ha decidido mostraros cosas de nuestra cultura, de nuestra gastronomía y de cosas así. Y a vosotros como argentinos, pues enseñarosla y todo eso. Así que eso, se puso en contacto conmigo básicamente para que vieseis las diferencias que hay entre acentos y todo eso, entre tonadas, porque él es andaluz y yo soy aragonés, o sea, de Zaragoza, que por lo que me dijo, yo pensaba que el acento más neutro era el de Madrid, pero no, el acento más neutro debe ser el de Zaragoza, por lo que me dijo él, yo no lo sabía, aunque si yo me voy al pueblo de acento neutro no tengo nada porque me pongo con un acento más de pueblo que yo que me sé. Pero eso, gente, nada, yo creo que la principal diferencia entre tonadas la vais a ver en cuanto yo me calle y empiece a hablar Rafita, así que os dejo con él y espero que disfrutéis del video. Chao, chao. España, también denominada Reino de España, es un país soberano transcontinental, miembro de la Unión Europea, constituido en Estado Social y Democrático de Derecho. Si no cambias el concepto del video, esta sección va a ser un fracaso. O bueno, vamos a hacerle caso al entendido de YouTube y al que sabe de este tema, ¿no? No seas pelotudo y déjate aconsejar por uno que sabe. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, aquí Rafa, vuestro youtuber Old School de confianza. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Hoy estoy, la verdad, que muy contento porque hoy estrenamos aquí en el canal una nueva sección en la cual, bajo mis criterios, y bueno, también el de vosotros porque os leeré en los comentarios, en la que vamos a traer cosas relacionadas con España. Como decía Trulen al principio del video, pues vamos a traer cosas relacionadas con España, ya sea gastronomía, ya sea música, el folclore, porque en muchos de los comentarios que me dejáis en los vídeos me decís, Rafa, ¿por qué no nos muestras dónde vive, Rafa? ¿Por qué no estaría interesante que nos diga cómo se hace tal comida de España? Y así que vamos a darle un poquito la vuelta al canal, vamos a traer cosas nuevas, y desde aquí le quiero dar las gracias eternas a Ema Aquino, moderador del canal, y que gracias a él he conseguido encontrar el título perfecto para relacionar la España con la Argentina. Estamos hablando de la españolidad al palo. Hoy, en el primer capítulo de la españolidad al palo, vamos a hablar de un tema que más se ha repetido en todos los comentarios. Rafa, tú eres español, pero hablas diferente. Rafa, tú eres español, pero hablas diferente como otros compañeros youtubers que son españoles. Vale, pues eso tiene una explicación, y es que yo soy de Andalucía. Y es que en Andalucía tenemos una forma muy peculiar de hablar, sí. Nosotros hablamos español, pero un español un poquito diferente. Nosotros decimos onquillo, nosotros decimos picha, nosotros decimos onpare. Y ahora te dejo un ejemplo de cómo es el auténtico andaluz en boca de Luis Lara, humorista andaluz, que sacó un curso de andaluz auténtico 100%. ¿Hablas a Andaluz? Pues aquí le vamos a enseñar de verdad, señores. El andaluz hace falta. El andaluz es necesario. El andaluz es el español de Andalucía, con denominación de origen, con identidad propia. Es el español de la cultura. Es la lengua de los grandes hombres como Lorca, Becke, Picasso. Después, si nos vamos un poquito más a la derecha y un poquito más arriba de Andalucía, tenemos a Murcia. Y aquí en Murcia, para que vayáis pillando el sonido, os dejo con este personaje, que es para jartarse de rey. ¡Acho! ¿No lo funciona el grito murciano? ¡Así! Es como se hace el grito murciano. ¡Sí! Después de Murcia nos vamos a ir al norte, nos vamos a ir arriba del todo, que aquí es cuando ya la matan del todo, porque sí que vais a notar la diferencia. Nos vamos a ir al País Vasco. En el País Vasco hablan español, pero tienen la peculiaridad de que tienen su propio dialecto, el euskera. Que por si no lo conocéis, os dejo un ejemplo, a ver si entendéis algo. Dando que euskera duene guiñan, de euskera me se guiñan. O sea, gurele lengua iskuntza, euskere, anda, esta bueno, gañera gure a Itúe, que ta gure a Mamaca, este quiten gastelerades. Del País Vasco nos vamos a las Islas Canarias, que son totalmente opuestas. O sea, el norte, el norte, y lo más arzú arzú que se pueda decir España. Y aquí sí que vais a notar la diferencia de la forma de hablar español. Pues ponemos un poquito más de ron canario, un chorrito de leche de cabra, un plátano. Agitamos con sabrosura. Buen viaje, hermano. Y del sur, sur, sur de España nos vamos a ir de nuevo al norte, norte, norte. Arriba del tono, nos vamos a ir a Galicia. Y para este ejemplo no he encontrado mejor ejemplo que mi compañero de trabajo, Antonio, que es gallego, y bueno, os lo presento. Pues bueno, estoy aquí en el trabajo con mi amigo Antonio. Que Antonio es de Galicia, ¿sabes? Pero de Galicia, no de Galicia, como decís vosotros a los españoles en general. Porque los argentinos, a los españoles en general nos dicen gallegos. Sí. Bueno, este es gallego auténtico, 100%. Y tiene un acento muy peculiar. En Galicia se habla el gallego. Y bueno, ¿qué podrías decirnos tú en gallego, Antonio? Pues precisamente, no sé lo que te puedo decir, pero aquí estamos a currar, trabajando un poquino. Fijarse, ¿eh? Qué bonito, qué bonito el acento que tiene. Y ahora si yo te digo, por ejemplo, yo qué sé. Antonio, ¿vamos mañana al cine o te viene mal? Pues sí, podemos ir, un ratiño. ¿Eh? Pues sí. Está sembrado. Bueno, mandad un saludo a todos mis seguidores. O algo. Bueno, saludinho, gente do mundo. De Galicia nos vamos a ir al laito, nos vamos a ir a Asturia, que su acento es súper particular comparado con el resto de España, pero es que tienen la peculiaridad de que hablan el babble. Pues ya decir, bueno, sí, tú dícesme que tenéis una lengua, pero esa lengua tiene literatura, esa lengua escríbese, esa lengua tiene historia. Indudablemente, y claro que eso a nosotros interesa nos mucho, dejarlo muy bien llantado. Y ahora nos vamos a Aragón, que Ast de Aragón es nuestro compañero by Trulen, que lo habéis visto al principio del vídeo. Y la verdad que hay bastante diferencia en cómo habla él a cómo hablo yo. Y la verdad es que Trulen tiene un acento bastante peculiar, pero habla muy bien. Yo desde luego cada vez, o sea, cuando lo conocí y todo el rollo, digo, qué bien habla este muchacho, el castellano, el español auténtico. Pero ahora os voy a poner, por ejemplo, otro ejemplo de cómo se habla en Aragón con el humorista clásico de aquí de España, Marianico El Corto. La gota será. Si miras como yo verdura, no te daría gota de esa. Pues mira, eso que da en la cabeza, que te queda paralizado medio cuerpo. El rictus ese. A mí me dan tres a la semana. Ahora nos vamos a Madrid. Y es que los de Madrid dicen que de Madrid al cielo. Y es que lo que hay que reconocer es que en Madrid se habla muy bien. Pero la peculiaridad que yo, como andaluz, veo de ello es que su forma de hablar es un montón de chula. En plan, aquí está el tío. Típico día de San Isidro. Date el bote, chaval, que a la chalupa y al bote la han hecho para navegar. Y habiendo metido el remo, acaba de naufragar. Porque es que Menda es casada. Si hay una tierra que se parece más a Andalucía en la forma de hablar, son nuestros hermanos los extremeños. Y es que como su propio nombre indica, Extremadura es una tierra extrema y dura. Y ahora que estoy aquí pensando, Guillo, debería hacer un vídeo especial en los nombres de las comunidades autónomas. Porque Extremadura es bastante peculiar. Las cerezas del jerte, el pimentón de la vera, el zorongoyo y la primera en crianza del alado porcino. De Extremadura nos vamos a Valencia. Que Valencia tiene la peculiaridad de que tiene también su propio dialecto. Tanto en Valencia como en Cataluña y en las Islas Baleares se habla el dialecto catalán. Pero si tú te vas a cualquiera de estas tres comunidades, te van a decir que cada uno tiene sus propias particularidades a la hora de hablar ese catalán. Yo vivo en las Islas Baleares desde hace ya un montón de años y te puedo garantizar que si tú pones a un valenciano y a un catalán o a un mallorquín los tres juntos, se nota muchísimo la diferencia a la hora de hablar el catalán. La mateixa lengua catalana que de Valencia no. Porque allí hablan de una manera y de así hablan de otra. No sé si es porque quieren hacer más grandes países catalanes para tener más fuerza en forma de España. Pero además que tienen que invadir Valencia por lo que sea. Y de Valencia nos vamos a Navarra, al norte, norte de España. Y fíjense la peculiaridad que tienen al hablar. Ser navarro. Primero, yo en sí en particular, un escualdón de cepa. Porque Navarra es el ama de todos. Y lo segundo, pues Navarro, pues bueno, tiene una tradición de ser un poco, no sé, de personaje duro, personaje firme. De Navarra nos vamos a Castilla y León, que en teoría dicen que es el mejor español, el mejor castellano que se habla en España. No sé, juzgad vosotros mismos. Este sábado 23 de abril se celebra el Día de Nuestra Comunidad. Por eso hemos salido a la calle para preguntar a los ciudadanos si se consideran castellano y leoneses y si son partícipes de dicha festividad. Después de Castilla y León nos vamos a subir un poquito más para arriba. Nos vamos a ir a Cantabria. ¿Ustedes ya vais pillando todas las diferencias de acentos españoles? Estamos en manga corta, yo no tengo frío. Los pasivos, vamos a decir que son gente lugareña de Cantabria. Lo más antiguo que puede ser del lugar. Que son muy suyas y que son gente que se puede dialogar, pero que hay que saber tratar. Ahora nos vamos a La Rioja. Y si hay una cosa aparte de la forma de hablar que tienen los riojanos, es su vino. Pero bueno, eso a lo mejor lo comentamos en otro vídeo de la españolidad Arpalo, porque no tiene nada que ver. Pero escucha, ¿cómo habla la gente de La Rioja? Pues mira, el tempranillo es lo más típico de Rioja. La variedad tempranillo en Rioja, fundamental. Diferentes maneras. Y ahora os presento la tierra donde yo vivo. La tierra que me ha acogido como si fuera un hijo predilecto venido de Andalucía. Os estoy hablando de las Islas Baleares. Que en teoría, aquí se habla el catalán. Se aprende en las escuelas, se habla por la calle, pero en realidad ellos hablan el mallorquín. Porque tienen muchas, muchas diferencias con lo que es el catalán ortodoxo que se enseña en las escuelas y que se pueda escuchar, por ejemplo, en Cataluña. Si prestáis un poquito de atención, vais a notar perfectamente la diferencia entre un mallorquín y entre un catalán. Ahí va el ejemplo. Y ahora nos vamos al interior de España. Ahora nos metemos en tor mogollón del centro de España. Estamos hablando de Castilla-La Mancha. Fijarse cómo hablan allí. Y bueno, siempre he estado trabajando en el campo, segando. Y aquí empezamos en esta cueva. Y bueno, pues empecemos con tres cerdas. Pues en la casa de mis abuelos. Estaba desavistado. Y ellos dijeron allí, haz lo que queráis, que nosotros ya la casa no la vamos a usar. Y para terminar el recorrido de las lenguas españolas, vamos a terminar en Cataluña. Pero para eso vamos a pedir la colaboración de la youtuber catalana Cagome Besucona. Hola, Rafa. Pues sí, soy de la región catalana, donde se habla catalán. Y en mi casa lo suelo hablar. A veces por la manera de hablar se me nota que soy catalana. Pero no tengo ningún problema, obviamente, hablar castellano. Para mí son dos lenguas y es lo más normal del mundo. Os diré rápidamente unas cuantas palabritas que son un poco distintas del castellano al catalán. Por ejemplo, perro lo llamamos gos. Gato lo llamamos gat. Ventana lo llamamos finestra. Un poco variado y distinto, pero hay muchas palabras que obviamente se parecen un montón al castellano. Y nada, para despedirme os quiero decir que os estimo muchísimo. Es decir, que os quiero muchísimo. Besotes, patons. Pues nada, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Aquí os he dejado una muestra muy significativa de cómo habla, cómo se habla el español en cada punto de España. Y yo estoy seguro que en verdad vosotros no habréis notado mucha diferencia entre una y otra. Porque es que eso se trata de escuchar, de poco a poco. A mí, por ejemplo, con el pueblo argentino me está costando trabajo de diferenciar. Pero ya, por ejemplo, con los cordobeses sí noto la diferencia. Poco a poco. Poco a poco. Si os gustaría saber algo de España que este que está aquí os pueda dar información, pues nada, dejármelo saber en los comentarios y así yo estaré enterado para próximos vídeos. Pero antes de terminar, os dejo con la reflexión del vídeo de hoy. Y quién mejor que el enterado. ¿Enterado? Tú sí que eres un enterado y crees que a alguien le va a interesar este vídeo. En el próximo vídeo podrías hablar de la forma de hablar de las ranas. Quizás o les interese más. Yo soy Rafa, vuestro youtuber o la school de confianza. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, sed felices.